Hola, soy Tin, y como vieron en el título, hoy vamos a ver 5 animes donde el protagonista es transferido a otro mundo. Como indica mi nombre, voy a subir top de animes cada 3 días, así que si te interesa, poder suscribirte. Gente, me ayudan a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, porque a los 10.000, Instagram te habilita la opción de compartir enlaces. Entonces, voy a poder decirles, hey, subí nuevo video, o algo así. Básicamente, lo que hacen todos los youtubers, y quiero hacer lo mismo, por favor. Una joda, joda, jodita. Por cierto, si querés saber cuál es el anime de la miniatura, quedate, porque en algún momento del video, lo voy a decir. Así que, atenti. Empecemos. En el número 5, tenemos a Re Creators. Todo empieza en la vida de nuestro prota, Souta, que apenas se despierta, se pone en su computadora a dibujar. Y o sea, es súper real la manera en la que dibuja. Si vos vas a ver a los diseñadores gráficos, o sea, es tal cual. Fíjense eso, parece el fucking Photoshop. O sea, está muy bien hecho. Pero al final, le da pereza, y no dibuja nada. Así que, se pone a ver videos de YouTube con la tablet. Quien dice video de YouTube, dice videos de Tim, claramente, ¿no? Y estaba re tranquilo, viendo sus videítos, todo tranquilo. Hasta... ¿Qué pasa esto? Es transportado a otro mundo, en donde hay dos waifus peleando. Y cuando están por matar a nuestro prota y a la waifu, son teletransportados, pero esta vez, al mundo común. Así que ahora, nuestro prota, tiene una waifu de otro mundo, en su casa. O sea, miren. No, 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 es muy gracioso, porque tipo, la chica es un personaje de un anime, y no entiende nada de cómo está ahí. Y bueno, miren lo que pasa. Pero después, aparece la otra waifu. Pero esta, es mala. Aunque, está buena. Así que nuestro prota y la waifu buena, escapan. Y roban un auto como el GTA. Y así se irá desarrollando la serie. Un chico normal que quería dibujar anime, se ve envuelto, entre personajes, de los mismos. Sin duda, gente, este anime, no, no, es que, simplemente, todos los animes que traigo, son buenísimos, gente. No les puedo decir otra cosa. Sinceramente. O sea, ni yo sabía que había tantos animes tan buenos. Pero investigando y investigando, encuentro demasiados animes buenos. Así que nada, a disfrutar. Y todavía, quedan cuatro más. Así que, ojito. En el número 4, tenemos a Kono Tsubarashi. Todo empieza en la vida de nuestro prota, Kazuma. Que recién salía de comprar su juego favorito. Pero ven que están por atropellar a una chica. Y él, la salva. Pero también él, muere. Así que va al cielo, y una waifu le dice... Bueno señor, te moriste, ¿todo bien? Y nuestro prota dice, bueno, al menos, salva a la chica. Pero, pero, pero... La waifu le dice esto... Bueno, pues, si no sales, no se va a una chica. Pero, entonces, me dijeron te nunca pierdo nada. Pero, pues, el trácto va a la chica. Pues, pues, era de ese trácto van a la chica. Entonces, wait... ¿No? Lo mismo? Más ni la chica que ha sido el trácto. Pero, ¿verdad? No, no, es un chica que filme de trácto en trácto. Pero, por ejemplo, me presta a la chica. Eso lo que hicieron de hecho, estoy en el trácto. qué manera más boluda de morir así que el agua y fule a la opción de reencarnar en un mundo de videojuegos o fantasía y también le permite llevarse lo que él quiera así que después de pensar mucho y mucho adivinen que elige nada de mi cara hay que usted o ganas y ya no me hagan nada para que me lo tenga ya que me diario y se cae ni no te quiero monodaro yo anto Yep, elige a la waifu La verdad, muy buena elección Yo haría algo parecido Y así se irá desarrollando el anime Nuestro prota y la waifu En un nuevo mundo de magia y fantasía Y por cierto, también le dijeron Que si llega a lo más alto de ese mundo Le cumplirá otro deseo Y eso da para más temporadas o muchas cosas Sinceramente, este género de anime me encanta a mí O sea, son un poco parecidos entre sí Pero son súper entretenidos Porque siempre un nuevo mundo Con nuevas reglas, nuevas cosas Es entretenido Así que nada Obviamente, recomendadísimo En el número 3 tenemos a Knight's Magic Todo empieza en la vida de nuestro prota Un genio programador Salió del trabajo y se dirigía hacia su casa Y estaba re tranquilo cruzando una calle Hasta que lo chocan y muere Y revive como el hijo del rey De un mundo de magia y fantasía Este anime tiene una sinopsis muy parecida A una que recomendé hace poco Así que si les suena Es por eso Nuestro prota reencarnó en el hijo del rey Que tiene aproximadamente, no sé 5 años, creo yo Y a todos los niños Le da pereza Y no les gusta estudiar magia Pero a nuestro prota Que viene de un mundo común Le encanta Y estudia y practica Todos los días Y así pasaron 3 años Y ahora Un poquito más crecidito Es súper fuerte ¿Quieren ver un ejemplo? Miren Nuestro prota estudia tanto Porque tiene un objetivo Quiere convertirse En un Knight Runner Se preguntarán ¿Qué mierda es eso? Bueno, básicamente Controlás unos super robots Re gigantes Con magia Gente, este anime Está muy bueno Porque nuestro prota Era un genio En su vida común Y también Es un genio En este nuevo mundo O sea Cuando va a la escuela Él recién está en primaria Y ya se sabe todo De la secundaria O sea Increíble Fuck Qué buenos animes Que estoy trayendo La verdad Cada vez me sorprendo más En el número 2 Tenemos a Haitu Genzo No Grimgar Todo empieza en las vidas De nuestros protagonistas Que es un equipo entero Pero sobre todo Él Haruhiro Los Goblins Son las criaturas más débiles De este mundo Pero el grupo de nuestro prota Son aún más débiles Que ellos O sea Miren Por cierto gente ¿Vieron la animación De este anime? O sea Está súper bien animado Sinceramente 10 de 10 Nuestro prota No recuerda nada De cómo llegó A este mundo Tiene recuerdos Confusos Por ejemplo A veces dice la palabra Game Es decir Juego Pero no sabe Ni qué significa Solamente ellos Aparecieron en una habitación Y se encontraron Y como eran todos nuevos Formaron un equipo Y decidieron Ir sobreviviendo Y como en cualquier otro anime De este tipo Tendrán que ir cazando monstruos Y ir subiendo de nivel Para así poder ganar dinero Y sobrevivir Todos los del grupo Tienen que elegir Una clase Nuestro prota Elige la clase Ladrón Y bueno Va al lugar Para entrenar Y se encuentra Con una Muy Buena maestra Y obviamente Le enseña dos cosas Bastante importantes Para Para toda la trama Si si Y obviamente Sus compañeros Eligieron otras clases Arqueros Guerreros Magos Etcétera Para saber todos los detalles Vayan a verlo Así lo disfrutan ustedes Porque digo No les quiero contar demasiado Y como vieron Este anime Pinta súper bien O sea Ya la animación Es buenísima Y la trama Es como cualquier otro anime De este estilo Pero igualmente Es que Este género de anime Es muy bueno boludo Tiene animes Demasiado buenos Y esperen Porque todavía Falta uno más Y en el número uno Tenemos a Sengoku Night Blood Todo empieza En la vida De nuestra frota Que estaba re tranquila Yendo a su casa Pero agarra el celular Y pasa esto Si fue transportado A otro mundo No se lo esperaban Para nada ¿No? En este mundo Se encuentra Muchos tipos Peleando Y lo más curioso De todo Es que se va Con uno de ellos Si les digo la verdad No entendí mucho Por lo que entendí Hay dos bandos Que están en guerras Constantes Y la llave Para parar Es nuestra frota Sinceramente La trama Es muy complicada Pero la animación Me re gustó Eso sí Así que si quieren ver Este anime Tienen que ver Varios capítulos Porque con el primero No entendés mucho La verdad Muchísimas gracias Al crack De Genie Quien es El editor De este video Sin el grupo De editores No podría subir Tan seguido Así que Vayamos a apoyarlo Que obviamente Todos Se lo super merecen Son Todos re buena gente La verdad Ah y tranquilos No me olvides Del anime De la miniatura Es este ¿Vieron? Yo cumplo Con mi palabra Ahora Ustedes Cumplen Suscribiéndose Nos vemos En tres días Chau